El tiempo pasará, los años vendrán Quisiera detener el tiempo del reloj Y volver a empezar contigo otra vez Sentado en el sofá de mi habitación Sentado en mi habitación Sentado en mi habitación El tiempo ha de llegar Los días pasarán Las horas del reloj No se detendrán Jamás, jamás, jamás No se detendrán No se detendrán Ausente estoy de ti Mirando el reloj Con frío, calor Invierno, otoño Pensando en mi habitación Pensando en mi habitación El tiempo pasa y pasa Y no se detendrán Las horas y madrugadas Me acompañarán Puedo sentir Puedo soñar El tiempo en mi chigán Puedo vivir Puedo cantar El tiempo en mi chigán La, 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 la La, 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 la El tiempo en mi chigán Lo va de estar A la, 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 la La, 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 la